Un día después del clásico Aunque no lo creas Son los mismos jugadores Y este equipo Con los mismos jugadores Tiene la mejor Media cancha Se podría decir de Europa Este nuevo entrenador Le ha dado Le ha dado Lo que Xavi no le pudo dar al equipo Gracias a Xavi por De buscar a todos otros Jugadores de la masilla Hoy Xavi tiene Un equipo extraordinario Se dice que Mbappé ayer Se quería meter Al arco con la pelota Con Vinicius pero La verdad Ha sido otra cosa En el segundo tiempo La media cancha Dominó El cambio de De John Ahí adelantaron un poquito A A A Pedri Fue un cambio Que le dio bastante O sea en el equipo No es que Fermín No sea mal jugador El partido El partido Requería eso El partido De Casado Que en la media cancha Se ganan los partidos Casado Se comió A la media cancha Del Madrid Así es de que Un día después Del partido Nadie Quiere contestar El teléfono Pero el viernes Andaban allí Ladre y ladre Con las apuestas Que se iban a comer Al Barcelona Pues Barcelona Podía perder En el En el Bernabéu Ayer Pero Ha comenzado Una nueva era De fútbol En el Barcelona Es un equipo Que te mete Un gol Va por el empate Y Te mete uno Va por el segundo Te mete dos Va por el tercero Y No se queda atrás Así es de que No se escondan Yo lo andaba buscando En mi café No se escondan